Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Factorio y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos a continuar. Bueno, os comento, fuera de grabación he estado, he estado, os enseño, he estado remodelando, he estado recolcando las piezas para que me quedasen mejor y bueno, me ha quedado una cosa bastante decente. He tardado lo suyo, he tardado de cojones en hacer esto, este es el bloque azul que teníamos aquí, lo he trasladado para aquí, os lo enseño, os enseño lo que he hecho, os enseño lo que he hecho mejor. Vamos a ver, he puesto las líneas de hilo de cobre, los bloques que tenía de hilo de cobre, que los tenía, vamos a ver, tenía por aquí, tenía 5 y aquí otros 5, tenía 4 y 1 aquí, los he puesto todos en línea, aquí en serie. Les he hecho la reducción esta, exactamente, les he hecho esta reducción para poner los postes por el medio y ha quedado de puta madre, esto ha quedado, ha quedado bastante bien, ha quedado bastante bien. Bien, tenemos, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 exactamente, 10 bloques, cada bloque produce dos salidas de, produce dos líneas de 45, como lo teníamos, exactamente como lo teníamos. Lo único que he cambiado es esto, que le he hecho la curva esta, así, simétrica para poner, para poner las líneas eléctricas. Pues nada, tenemos dos líneas de, necesitábamos 18, como algo, líneas de hilo de cobre. Estoy pasando 2, 4, por aquí, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y una extra, por aquí, exactamente. Sobra un poquillo de esta, de esta, es de la que sobra, aquí, aquí es donde sobra hilo de cobre. Y aquí, he hecho así, es que ha quedado perfecto. He puesto 4 aquí, que entraban justo para que pasase por aquí la otra parte de hilo de cobre que necesita esto, las placas rojas. Y las otras las estoy pasando por aquí atrás, dos por aquí, para estas dos, para estos dos bloques, y otras dos por aquí, para estos dos bloques, de hilo de cobre. Luego, placas de, placas verdes, las placas verdes las estoy pasando por aquí. Si tengo que poner el, la junta la pongo, no creo que tenga que ponerla, pero bueno. Por aquí va la, una salida y por aquí va la otra. Y acaba aquí, supongo que no tengo que ponerla junta, pero bueno. Estamos pasando una por aquí, la divido en dos, una por aquí y otra por aquí. Van 45, 22 y medio por cada lado. Y aquí lo mismo, 22 y medio por cada lado, por aquí. Vale, esto estamos haciendo 20, 20 por segundo de cada lado. 22 y medio, me pide el doble. Me pide 20 por segundo, 40. Estamos pasando 45. Estas chupan 10 por segundo. No, estas producen 10 por segundo la línea entera. Esta línea toda. Por aquí, por aquí, por aquí. Esto consume, produce 20 placas por segundo. No, esta produce 10 placas por segundo. Perdón. Y pide 20 de placas de circuito. Estamos pasando toda esta línea. 10 por segundo consume. O sea, produce 10 por segundo placas rojas por segundo. Y le estamos pasando 22 y medio. Sobran 2 y medio. De aquí. De aquí sobran 2 y medio. De toda esta línea. Y de aquí lo mismo. De aquí estamos pasando 22 y medio. Y chupa 20. ¿Qué he hecho? A la salida. Pues a la salida todo el sobrante. Por si me hace falta. Lo he unido. He unido el sobrante de aquí. Con este sobrante. Y el sobrante de aquí. Con esto. Y aquí va la línea sobrante. Que va para... Lo tengo calculado aquí. Lo he apuntado. No sé cuánto... Lo tengo apuntado en algún lado. Es que tengo un montón de apuntes aquí puestos. Va para aquí. Que me llega de sobra. Y puede valer para más cosas. Es que vale para más cosas. Es la única línea que me queda. Solo me queda esa línea. Porque estas dos... Vamos a ver. Esta. Esta. La línea extra. La estoy pasando. La estoy pasando para aquí también. A ver si me he equivocado aquí. Aquí me he equivocado. Esto lo tenemos que unir. Ah, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. 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 Aquí no hay que unir nada. Aquí no hay que unir nada. Esta va por aquí. Lo que sobra de las placas rojas. Va por aquí. Que son unas... Dos y medio. Dos y media. Cinco. Diez por segundo. Más lo que sobra de las placas azules. Que también le estamos mandando... Las otras dos líneas. Estas dos... Van para las placas azules. Por aquí. Se agotan totalmente. Estas se agotan. Pero estamos pasando esta extra. Por aquí. Que va por aquí. Se reparte por aquí. Solo es para esto. Y sobran exactamente... A ver si lo tengo por aquí. Sobran... Veintinueve. Veintinueve placas verdes sobran por aquí. Veintinueve por segundo. De las dos líneas. Más. Las diez. Que sobra un poquito menos. Nueve con... Nueve con setenta y cinco. He apuntado. Lo he calculado. Supongo que si... Nueve con setenta y cinco. Por aquí sobrarían diez en teoría. Pero como tenemos esta extra. Para el cuarenta coma uno. Que estamos haciendo. Cuarenta coma ciento veinticinco. Esto es cero coma ciento. Sí. Esto lo he calculado. Es... Calculadora. Calculadora. Cero coma ciento veinticinco. Por dos. Que consume... Consume... Consume dos. Cero coma veinticinco. Exactamente. Estamos quitándole cero veinticinco. A los diez que nos sobran. Exactamente. Cero... Cero coma veinticinco. Diez menos cero veinticinco. Nueve setenta y cinco. Cero coma veinticinco. Exacto. Vale. Entonces veintinueve más nueve setenta y cinco. Me sobran. Lo puedo unir todo en una línea. Todo eso... A una línea. Que va por aquí. Y acaba... Vamos a ver... De momento la he dejado aquí al aire. La he dejado aquí al aire. Esta... Ya vale para todo lo que nos queda. Para todo... Todo lo que nos queda... La llevaré por... Por los bloques. La meteré por los bloques. Ni la voy a dividir ni nada. Voy a hacer... Una ruta. Con ella. Y esto... Vamos a ver... Esto es lo de las placas rojas. Exactamente. Estábamos pasando. Vamos a ver. Vamos a ver... Placas rojas. Sale por aquí. Viene por aquí. Se mete por aquí. Le echo al revés. Pasa por aquí. Todo por aquí. Pim, 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 pim. Esto lo habíamos calculado en el episodio anterior. Lo que sale de aquí va... Para... Para aquí. Sobraba 9,4 más los 0,125. 9,5. Esto consume 5. 9,5 menos 5, 4,5. Y esto va a ir directo a la ciencia, al bloque de ciencia, que no lo he puesto. Pero los voy a poner en el medio. Los voy a poner... Esto va a quedar... Yo creo que va a quedar de puta madre. Los bloques de ciencia van a venir todos por aquí. Por aquí están las líneas de acero. Ya estoy consumiendo una y algo, porque son nueve. Cada línea saca nueve de acero por segundo. Estoy consumiendo una y algo. Estamos consumiendo... Lo he calculado por aquí. Estructuras de baja densidad necesitan 12,6 por segundo. 12,6. Estamos sacando nueve. Le estoy... He unido dos líneas. He unido dos líneas. Y la estoy pasando por aquí. Pim, 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 pim. Hacemos el recorrido todo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y sale por aquí. Esta es. Esta es la de acero. Y esta es la de plástico. El plástico. Exactamente. El plástico que sobra. Viene para aquí. Exacto. Porque estamos pasando. Vamos a ver. Aquí estamos pasando. Esto lo había dividido ya en líneas de 40. Esto lo había dividido en líneas de 40. Vamos a ver. Vamos a echarle un ojo. Exactamente. Hacemos dos barras de plástico por cada... Por cada planta química. Y tarda un segundo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Vale. Esta es la sobrante. Vale, vale, vale. Esta es la sobrante. Esta es la sobrante. Vale. Dieciséis. Por aquí. Y dieciséis por aquí. No sé si me habré equivocado. He puesto una de menos. He contado mal. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Dieciséis. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Me he equivocado aquí, ¿eh? A ver si me he equivocado. No, vale. Son dos de 40. Son dos de 40 cojones. Estas consumen 40. Eso está bien. Porque aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Esta es una línea de 40. Todas estas sacan una línea de 40. Que la vamos a unir exactamente a la línea sobrante. Que eran... Tenía que hacer 112 por segundo. 40. Y 40, 80. Más 112. 32. Dieciséis y dieciséis, 32. Justo. Por aquí van 32 y por aquí 32. ¿Qué es lo que consumen las estructuras de baja densidad? Quizá. Estamos haciendo 5,3. Vamos a ver un momentillo. 5,3 por 5. Calculadora. 5,3 por 5. 26,5. 26. O 6,3. ¿Cuántas tengo que hacer? Vamos a ver el plano. 6,3. Estas son 6,3. 5,3 son las placas azules. Vale. Ya me parecía muy raro. 6,3. Calculadora. 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 6,3 por 5. 31,5. Sobra... Sobra 0,5 de plástico por segundo. Aquí. 0,5. Se lo sumamos a 40. No vamos a tener problema. No vamos a tener problema. Aquí, 0,5. Vamos a ver... Los 0,5 que sobran de las estructuras de baja densidad, se lo sumamos a una salida de 40, que es justo la que va a la que tiene la ensambladora extra. Ahí estamos. Y esta ya va directa. 40. Esta se la come toda. Esta. Toda esta línea de 20 se va a comer todo el plástico. No tenemos que reaprovecharnos ni nada. Y aquí lo mismo. Aquí quizá podría poner un cofre porque va a sobrar 0,5 por segundo. Menos. Menos de 0,5 por segundo. No sé cuánto sobra. Sobra una miseria. ¿Esto cuánto consume? Vamos a ver. Lo vemos aquí. Esto tarda 6 segundos. Entre 6. 2 entre 6. Calculadora. 0,3. Va justo, ¿eh? Va muy justo el plástico, me parece a mí. Va muy justo. En teoría funciona. Así que, en teoría tiene que funcionar. Los cálculos son los que son. Luego no sé si los brazos... Hay que tener en cuenta los brazos. Lo que tardan y lo que tal. O que se bloquee el flujo o algo. Yo espero que no. Aquí esto... No creo que haya problema. No creo que haya problema. No creo que haya que tener en cuenta... Además lo pone ahí. Esto no tenemos problema. Es que no tenemos problema. Con los brazos. Con los brazos no vamos a tener problema. Y entonces tenemos por aquí el acero. Que nos sobra. Y las dos líneas de estructuras de baja densidad. Estas dos. Aquí van 6. Y aquí 0,3. Exactamente. Vale. Pues nada. Vamos a... Va a ser cortito el capítulo. Tengo pensado... He puesto aquí el combustible de cohete. Lo he alineado. Eso también lo había hecho en el capítulo anterior. Lo he alineado. Ha quedado bastante bien. Estoy por poner... Aquí el ácido sulfúrico. Para hacer ácido sulfúrico. Exactamente. Deberíamos hacer el ácido sulfúrico. Pasar el azufre. Ácido sulfúrico. Porque necesitamos azufre para... Para esta. Exactamente. Necesitamos el azufre para esta. Que es la que voy a poner aquí pegadita. La vamos a poner aquí pegadita. Creo yo. Aquí pegadita. Lo ponemos ya en el bloque. Voy a poner ya en el bloque. Lo he apartado. Lo he apartado. Porque justo... Justo son las placas rojas que me sobran de... Me sobran 4,5. Son justo... Justo para esta. Para esta. Para este bloque. Para las 3 por segundo. Me pide 2. ¿Verdad? Me pide 2 placas. Me pide 3. Hace 2 de ciencia. Vale. Me pide 3. 1,5. Por cada... Por cada botellita. 1,5. 3. 4,5. Justo lo que me sobra de... De placas de... Rojas. Pues esto lo vamos a cortar. Así como está. Lo voy a cortar. Y la refinería... La he tenido que... La he tenido que reducir. Los espacios esos que había hecho para aclararme yo. He tenido que comprimir. Si no, aquí no me entraba. Ni de broma. No me entraba. He aumentado un poco el ancho aquí. He aumentado un poquillo el ancho. Es que si no, no me entra. No me entraba el bloque. Lo que quería hacer. No me entraba ni de broma. Ahora yo creo que sí que me va a entrar todo. Sin problemas. Yo creo que sí que me va a entrar todo sin problemas. Lo pondremos... Yo qué sé. Debería poner alineadas las... Ah, sí. Una cosilla así. Alineadas. Así no. Vamos a dejarlo un poquillo. Si tal ponemos aquí para un... Robopuerto. Por aquí mismo. Por poner en algún lado. Y ahora vamos viendo. A ver. Tengo que pasar. Esta es la de los... No. Esta es la de los motores. El azufre. Aquí me entrará. Supongo que me entrarán las baterías. Necesito... Necesito el ácido sulfúrico para las baterías, creo. Vamos a echar un ojo al... Al factorio calculator. Necesitaba el ácido sulfúrico para que lo necesitaba. Para baterías y para placas azules. Ya está. Pongo el bloque ahí. Abajo. Justo. Es que pongo el bloque abajo. El bloque de baterías y el bloque de hacer ácido sulfúrico. Y ahí se queda. Ahí se queda. Creo que no ocupa mucho el bloque de baterías. El del ácido sulfúrico. Vamos a ver. Ocupaba mucho. Esto ocupa una mierda. Y el de las baterías. No lo tengo por ahí. Baterías. 3,5 por segundo. Este aún ocupa, eh. Cuidado que este aún ocupa. Lo alineamos con... Con la línea de... Con un lado de... Lo vamos a alinear. Y lo voy a reducir. Lo voy a reducir. Hombre... Lo voy a reducir. Y lo voy a alinear. Voy a alinear la tubería... Con la de... Con la de... ¿Cómo se dice, hombre? Con la de las placas azules. Alineamos la tubería. Es aquí. No es aquí. Es aquí. 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí. Ahí. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar. Me faltan plantas químicas. A lo mejor tengo la arañita. Creo que tengo la arañita. He dado unas cuantas vueltas. De ir y co... De ir... De coger piezas y volver. Hasta... La zona... Del principio. Pero bueno. Ya tengo todo aquí. Más o menos. Tiene la arañita. Tiene... Plantas químicas. Tiene, tiene. Tiene. Me falta... Cinta. Tengo algún cofre por ahí. A saber dónde está. He tenido que poner cofres. Para ir montando algunas cosillas. Por aquí. No había un cofre. Aquí. Tengo un cofre. Este tiene cinta. Pidamos la cinta. Este tiene aquí. Da. Espero que me queden espacios para poner los robopuertos. Quiero poner... Quiero poner todo esto en malla de... De red logística. Que se toquen para construir. ¿Por qué? Porque luego copio el bloque. Creo un bloque de esto. Lo pego. Y van construyendo los robotines. Pin, 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 pin. Construyen el... El robopuerto. Van construyendo. Si voy copiando y pegando. A la vez. No sé si me explico. Si yo quiero hacer... Otra vez esta construcción. No me va a costar tanto. Vale. Me voy a bajar de la arañita. Y vamos a modificar esto. Como Dios manda. Esto fuera. Esto yo no sé para qué lo hice. Vale. Aquí entra. Cobre y hierro, ¿no? Tiene toda la pinta. Que era cobre y hierro. Exactamente. Y ácido sulfúrico. Y de aquí. Yo creo que lo he cuadrado bien todo esto. No llega. La madre que me parió. De verdad que no llega. Pues hacemos así, hombre. Que se vea que por aquí pasa el ácido sulfúrico. Me da igual. Vale. Ya veis. Ya tenemos... No lo necesitamos para nada más. Solo para estas dos piezas. Vale. Por aquí van las baterías. Que ya veremos para qué las necesitamos. Para algo las necesito. No me acuerdo para qué. Pero para algo las necesito. Para los... Le vamos a echar un ojo. Acumuladores. Y estructura de robot volador. Ostras. Cuidado. Cuidado. Que esto pide motores también. Esto pide motores. Y vamos a echar un ojo al bloque. Vamos a echarle un ojo al bloque. Este también es grande. Bueno, esto lo vamos a reducir. Este. Este bloque lo vamos a reducir. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ahí estamos. Vale. Y tenemos que pasar corriente. Para el otro lado. Esta. Claro. Esta. La alineamos. La alineamos. Si tengo espacio. Lo alineo todo. Aquí no me ha quedado muy bien la cosa. Pero es que es imposible. Aquí. La parte esta la he colado como he podido. El extra este. Los 0,3. De estructuras de robot. De estructuras de baja densidad. Las he puesto aquí por poner. La he cuadrado así como he podido. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. No le voy a tocar. Queda ahí una cosa un poco asimétrica. Por ahí. Pero por el resto. Ha quedado todo bastante bien. Vale. Pues vamos a poner. Voy a poner los postes de. Solo de guía. Acabaría aquí. Pues lo voy a poner. Aquí justo donde acaba. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ahí estamos. Vale. Ahora tenemos que hacer. Lo del ácido sulfúrico. El bloque. A ver. Aquí. ¿Qué es? Es una mierda. Esto. 100 por segundo. ¿Y cuánto estoy haciendo de azufre? 11,15. Dice. Tengo. Vale, vale, vale. Esto habíamos calculado. Me acuerdo que había calculado y me daba. Me daba. Me daba de sobra. Me daba de sobra. Pues ácido sulfúrico. Esto que necesita. Un momentillo. Necesita agua. Puede ser. Necesita agua. El ácido sulfúrico. Debería alinearlo con alguna que necesite agua. Con alguna de las tuberías que me piden agua. Por aquí tenemos agua. Si tal, reconecto. No pasa nada. Lo voy a poner aquí en línea. Toma por saco. Ácido sulfúrico. Vale. Va al revés. Lo tengo al revés. No pasa nada. Ahí la ponemos. Por ejemplo. Voy a ponerla en algún lado. Esto lo quitamos. Me faltan otra vez. Me faltan. Voy a coger las 30 ya. Vale. Y por aquí tenemos que pasarle azufre y placas de metal. Que también las necesitamos aquí. Ok. Esto podemos hacerle ya. Y el azufre también lo necesitamos para otra cosa. Para la ciencia. Para la ciencia esta, ¿verdad? Era para esta, ¿verdad? Exactamente. Ok. Pues esto. Quizá lo voy a colocar así suelto. Luego ya. Si tal, ya lo comparto. Para no volverme loco ahora. Esto va por aquí. Y esto va por aquí. El restante de azufre va para las botellitas de ciencia. No lo necesito para nada más, ¿verdad? A ver. Azufre, 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 azufre. Botellitas de ciencia y ácido sulfúrico. Ya está. Perfecto. Esto, perfecto. El azufre finiquitado ya. Lo ideal ahora sería eso. Para hacer un bloque aquí. Yo que sé, un bloque aparte. Fuera de esto. De piezas de construcción. Solo lo que necesito. Ensambladoras. Vamos a ver. Necesito ensambladoras de las tres clases. Necesito refinerías. Necesito plantas químicas. Tuberías. Tinta azul. Insertadores. Hornos. Esto también lo pondré. Los robopuertos. Y poco más. Y túneles. Y, claro. Y hacer los túneles y estas mierdas. Cuando copie el bloque entero, veré las piezas justo que necesito. Pongo los cofres. Pongo una planta aquí. Y, aparte, pongo una planta aquí. Para construir solo esas piezas. Y el cofre lo lleno justo con las piezas que necesite. Y cuando se llene, que se pare la producción. Y cuando, justo cuando se llene, puedo copiar. Puedo pegar un bloque por ahí. Pegamos un bloque por ahí. Otro bloque. A continuación. Por ejemplo. Esto, no sé. Esto va a ser una salvajada, me parece a mí. Yo esto nunca lo había hecho. Ya os lo digo. He jugado. Había jugado. Al juego pirata. Por así decirlo. Cuando. Ya os digo. Cuando estaba saliendo. Yo creo que cuando estaba empezando el juego a desarrollarse. Y he jugado, no sé. Habré hecho hasta las placas rojas o así. Una cosa así. Y bueno. Y vamos de cachondeo. Y al final. Pues nada. Vamos a continuar. Por aquí el azufre. A lo que estábamos. El azufre por aquí. Lo pasamos así. Ahora lo voy a pasar así. Solo para ver la conexión. Azufre por aquí. Azufre por aquí. ¿Y qué más me pide esto? Los motores. Tengo que hacer motores. Que estamos en la zona del acero. Tengo por aquí. Disculpad. Tengo por aquí lo que necesita el motor. Cuatro de acero. Cuatro de acero. Estamos consumiendo. Doce con seis. Estamos consumiendo. Doce con seis. De las estructuras de baja densidad. Podría poner aquí. El bloque. Aquí a continuación. Si no es muy grande. Es grande el bloque de los motores. Ya no me acuerdo. ¿Dónde lo tengo? Motores por segundo. Bueno. Muy grande no es. Se reduce. Lo reducimos. Lo voy a pegar aquí. Y ya vemos a ver cómo conectamos todo. Esto nada. Pasamos la salida por aquí. Y por aquí. A los motores eléctricos. Por ejemplo. Pero esto. Lo tengo que hacer. Claro. Esto lo tengo que pasar. Para hacer. ¿Para qué era? Perdón. Baterías. Vale. Para la estructura del robot volador. Y también para los motores eléctricos. ¿Cómo es el bloque de motores eléctricos? Si es muy grande. Lo paso para aquí. Y aquí pongo otra cosa. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Motores eléctricos. Motores eléctricos. No es muy grande. No es muy grande. Aquí no entra. Sí que entra. 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 Aquí entra. Entra. Lo que pasa es que tengo que pasar una línea de... Tenemos que pasar una línea de... Lubricante. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Espero no haberme equivocado en ningún insertador. Porque... Como me haya equivocado la dirección de algún insertador, me va a dar la puta risa. Me va a dar la puta risa. Vale. Estos son los motores. Esta es la entrada de motores. Exactamente. Vamos a ver. Esto. ¿Qué cojones he hecho yo aquí? ¿Qué mierda he hecho yo aquí? ¿Para qué he hecho la mierda esta? Bueno, esta también la tenemos que retocar. Para ir y volver. Me he puesto. Los engranajes para que los necesito. Los necesito para algo más. Que para los motores. Para cinta transportadora y eso. Que va a estar antes. Va a estar antes la cinta transportadora. Vamos a ver. Lo necesito para varias cosas. Cuidado. Va a acabar en los motores. Que le den por culo. Acaba en los motores. O en el radar. Acaba en el radar. Quieto. Tiene que acabar en el radar esto. Esto tiene que acabar en el radar. Ok. Esto tiene que acabar en el radar. Para que no... Para que no empiece a producir ahí... Hombre, no pasaría nada. Porque una vez se sature la línea. Se va a parar eso. Y va a ir al ritmo... Los radares van a ir al ritmo que marque las placas solares. Exactamente. En las placas solares está el bloque justo. 18 por minuto. Que son 0,3 por segundo. Así que van a ir a ese ritmo. Van a ir a ese ritmo. Se saturará la cinta. Y irán al ritmo del... Irán al ritmo de las placas solares. Después. Pues nada. Vamos a poner aquí... Claro. Este. El bloque este. Estoy algo empanado porque llevo toda la tarde. Dale que te pego. Al asunto. Que ya no sé ni dónde ando. Aquí. No me llega. Tengo que ir por más plantas químicas. Tengo que ir a por más plantas químicas. Y por más tuberías. Por lo que veo. Pues vamos a dar un viajecillo. Vamos a dar un viajecillo y volvemos. Bueno. Ya he vuelto. Vamos a poner... Las cosillas que nos faltan por aquí. Este bloque seguramente se quede por aquí. Abajo. Lo retocaré. Lo retocaré. Seguramente. Las líneas eléctricas se las voy a retocar. Y la salida... Pegadita. La salida pegadita. Como he hecho con estas. Pegadita. Vale. Estábamos con esto. Vamos a ver. Estábamos con esto. Exactamente. Esto por aquí. Y se me había olvidado. Aquí. Aquí. El bloque de las baterías lo voy a acercar. Lo vamos a acercar... Lo más que podamos. Lo vamos a acercar. Entra por aquí. Esta es la línea. Exactamente. La línea de plástico que va a las estructuras de baja densidad. Los 32... 32 de plástico. Exactamente. Que van a ir para aquí. Para aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Si no me he equivocado con las líneas... Sin ver lo que estoy llevando... Cuidado. 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 Lo veo complicado. Que no me haya equivocado en alguna línea. Lo veo muy complicado. Vamos a ver cómo queda esto. Si tal lo separo un poquillo. Pero no. Vamos a meter ahí los motores. Es verdad. Vamos a meter ahí los motores. No. Primero... Los acumuladores. Exactamente. Acumuladores. Y luego motores. Motores eléctricos. Esto por aquí. Ahí estamos. Este es el sobrante del azufre. Exactamente. ¿Verdad? Y por aquí entra... No. Espérate. Espérate que me estoy equivocando yo. No, no, no. Está bien. Está bien. Está bien. Este es el sobrante. O sea... O sea... Por aquí... Por aquí van las placas de hierro. Exactamente. Placas de hierro. Que van para aquí. También. Y le tengo que pasar cobre. Le tenemos que pasar el cobre. Tenemos una línea de cobre. Que creo que solo me hace falta para esto. Y poco más. Para la ciencia roja. Quizá le demos la... Me pide menos de 45. Que es... Es esta línea justo. La que me sobra. Le demos la vuelta por ahí. Para las piezas que me hagan falta. Y acabe aquí. El recorrido. Acabe aquí en las baterías de... Bloque. Vamos a ver. El bloque de... A continuación de las baterías. Acumuladores. Baterías. ¿Dónde están, coño? Acumuladores. Pero claro. Esto tiene que estar al lado. Esto tiene que estar al lado de... Bueno. Puedo pasar la cinta. Hasta allá. Y el cofre al lado. Y pista. Paso la cinta... Pegadita. Al silo. Ah no. Esto es para el satélite. Esto es para el satélite. No es para el silo. Es para el satélite. ¿Qué me pide esto? ¿Qué me piden los acumuladores? Vamos a echarle un ojo. Acumuladores. Aquí. Placas de hierro y baterías. No. Esto va a ir a continuación. Esto va a continuación. Vamos a ver. Acumuladores. Acumuladores. Que le dé... Hombre. Que le dé la... Vamos a ponerlo por aquí mismo. De momento. Y luego ya veremos. Hombre. Le da... Le da... Les da la corriente. Por los dos lados. Le da la corriente por los dos lados. Vamos a ver entradas. Baterías. Y placas de hierro. Placas de hierro que vienen por aquí. Exactamente. Y baterías. Tarda 10 segundos. Me pide 5. Tengo de sombra. Y baterías. Que son estas. Además da justo por hacer esto. Bueno, justo, justo. Voy a separar un cuadro más. Un cuadrito más. Ahí estamos. Vale. Placas de hierro y baterías por aquí. Y por aquí salen los acumuladores. Que me los pide... Esto me los pide ya el satélite. Vale. Esto es pieza de satélite. Vale. Perfecto. Y... Falta el motor. Falta el motor. Falta el motor. Vamos a ver dónde lo ponemos. Los motores eléctricos. Si el bloque es muy grande no lo pongo aquí. Tampoco. Tampoco vamos a... Tenemos espacio de sombra. Para lo que nos queda. Ya tengo aquí el bloque, coño. Tenemos aquí el bloque. Y esto, por supuesto, recorrido final. Para que me los pide. Un momentillo, motor eléctrico. Para el bloque este de robot volador. No. Vamos a ver... Ah, vale. Esto lo había hecho para los motores, creo. Para el final de recorrido de los motores. Pero... No sabemos si va a ser el final de recorrido. No creo que me entra aquí. Me entra. Si me entra... Si me entra... Queda esto como un reloj. Poco le falta. Poco le falta. Puede entrar. Puede entrar. Espérate, hombre. Esto va a entrar por mis cojones. Esto va a entrar por mis cojones. Espérselas ahora. Entra. 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 Perfecto esto. Vale. El lubricante se acaba aquí. Ya está la salida. Ya veremos qué hacemos con ella. ¿Qué me pedía? Vamos a ver. Motores. Me pide motores. Podemos hacer. Al revés. Le meto los motores por aquí. O separo esto. Me va a ser mejor separar esta. Separar esto. Aunque quede un poquillo separado. Separar esto. Si tengo sitio de sobra, coño. Tengo sitio de sobra para todo. Separo esto. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y le paso los motores por aquí. Y entran por aquí. Y acaban aquí. Lo que sobre. Que para poca cosa los voy a necesitar. Como si los dejo aquí. Saturándose en la... En la línea. En la línea. Y circuitos verdes. Que los circuitos verdes... Será la última pieza. Llegará hasta aquí. También. Vale. Vamos a ver. Tenemos azufre. Esto lo tengo que remodelar también. Remodelo esta de los motores. Y lo dejamos aquí. Espero que en dos capítulos acabemos todo. Tengo que hacer el bloque de hornos. Para la piedra. Es verdad. Me falta el bloque de hornos para la piedra. A ver dónde lo pongo. Ostras. La madre que me parió. Se me olvidó poner el bloque... Para la piedra. Son dos líneas. Tengo que pasar dos líneas de piedra. Una de 30 y otra de 20. Ya veremos a ver qué hago. Ya veremos a ver qué hago. Si tal acerco esto... Y los pongo aquí. Los pongo aquí. Acerco esto para aquí. Que tengo espacio. Y pongo aquí los dos bloques de piedra. Y pista. Y que vaya por aquí. Que necesitamos una línea de piedra... También para... Para la ciencia... De las vías. No sé cuál es. Para hacer vías. Estos recoge. No hay problema. Ahora... Lo malo son los del medio. Recoge de cerca. Suelta de lejos. Recoge de cerca. Suelta de lejos. Recoge de cerca. Suelta de lejos. Vale. Vale. Suelta de lejos. Entrada. Esta es la entrada. Que no la he puesto de entrada. No, no. Esta... Perdón. Esta es la salida. Vale, vale, vale. Esto lo vamos a juntar. Esto lo vamos a juntar. Esto fuera. Esta es una entrada. Vale. Y esto lo tenemos que cambiar. Vamos a cortar todo esto. Esto fuera. Esto fuera. Tenemos que dejar un espacio para la cinta. Y otro para los insertadores. Ahí estamos. Ya está. Esta es la cinta de salida. Vamos a ver. Vale. Voy a poner que recojan del lado izquierdo. Quizá. Por poner algo. Aquí. Que recojan desde aquí. Que da igual. Es que da igual. Pero bueno. Vale. Y... Que suelte por aquí. 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 Vale. Vale. Esto necesita. Acero. Engranajes. Y tuberías. El acero que vamos a usar. De... Lo vamos a usar de... De lo que sobra de las estructuras de baja densidad. Que es... Vamos a ver. La línea sobrante. ¿Cuál es? Esta. Esta que viene por aquí. Exactamente. Esta que viene por aquí. Porque esta es la de plástico. Exactamente. Tengo aquí un lío de cintas montado. Tengo aquí un lío de cintas montado. Si funciona todo. Va a ser un milagro. Si funciona todo al arrancar. Yo lo veo difícil. Vamos a ver. Luego es buscar dónde están los errores y ya está. Pero... Yo lo veo difícil que funcione esto. Nada más poniéndolo. Ya veremos. A ver. Esta es la de motores. Uff. A ver cómo paso yo. Esta va a venir por aquí. Esto ya... Y por aquí entra. Placas rojas. Que acaban aquí. Aquí las... Las placas rojas van a acabar aquí. Exactamente. Al revés. Las placas rojas acaban aquí. Voy a dejar el cofre puesto. Sin más. Así pegado. Para indicar. Que van a acabar aquí las placas rojas. Para acordarme yo. Si no... Vale. Y por aquí sale la ciencia. Y lo vamos a pasar por aquí. Hacia donde tenga que ir. Por donde esté el silo. O sea, por donde esté... Por donde estén las... Claro, tengo que poner las... Los laboratorios. Es verdad. Todo el espacio que me sobre... Pongo laboratorios. Pongo laboratorios. Con todo el espacio que me sobre. Y pista. Vale. Ciencia azul lista. Acero. Tiene que venir para aquí. El acero. Para los motores. El acero. Para los motores. Ahí estamos. Un momentillo. Voy a echar un ojo aquí. Vale. Las baterías me hacen falta para algo más. Un momentillo. Pastras. Tengo que pasarlas. Cuidado que tengo que pasar las baterías. Tengo que pasar las baterías para atrás. No tengo sitio. Tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por aquí. Tengo que pasar por aquí. Por las... Bueno. Tengo sitio para pasarlas. Vamos a ir por aquí al revés. Por aquí. Por aquí baterías. Vale. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. Los motores. A ver cómo los coloco yo esto. Yo los pondría aquí alineados. Vale. Me faltan los brazos. Coño. Me faltan aquí los insertadores. En esto me había olvidado poner los... Los insertadores. En su momento. Vale. A ver si podemos ratear algo despacio por aquí. Qué va. Esto está complicado. Vamos a ver. Yo ya no me empano de esto. Por aquí que sobra el acero. Por aquí sobra acero. Que tiene que ir a los motores. Que... Vamos a hacer eso. Vamos a alinearlo. Vamos a alinearlo. Hasta lo voy a poner así. No sé dónde ponerlo. No sé dónde ponerlos. No sé dónde poner los putos motores. Vamos a ver. No sé. No sé cómo ponerlos. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Lo dejamos aquí. Y ya miraré a ver cómo le hago yo a esto. Tengo que pensarlo bien. Tengo que pensarlo bien. Me duele un poquillo la cabeza. Yo creo que sí. Lo vamos a dejar aquí. El acero. Solo tengo que pasar el acero. Pero es que no sé cómo pasárselo para que esto pase. Estoy por poner ya la salida. Vamos a ver. Es que encima tengo que pasar el azufre. Coño. Tengo que pasar la de azufre. Tengo que pasar el azufre. El azufre puede venir por aquí. Sin problema. Le hemos dicho que venía por dentro. No. Va a venir por aquí. Los motores vienen aquí. Cojones. Los motores los tengo que poner por aquí. Los tengo que poner por aquí. Cojones. La salida. Vamos a ver. Ahora lo había puesto por aquí. Más o menos. Voy a dejarla aquí. Le voy a conectar la salida. Exactamente. Vienen por aquí. Vienen por aquí. Y acabarían aquí. Y ya está. Y pasar la línea de... De... La línea de azufre y ya está. Voy a conectarlo. Solo para guiarme. Esta. Esta de arriba. Esta va aquí. Esto solo para guiarme. Luego ya lo comprimiré. Porque esto se me está complicando. Y por aquí tiene que venir hierro. Otra más. No, no. Los circuitos. Los circuitos... Van a dar la vuelta por todo el lado. O sea... Tenemos el sobrante. Está por aquí. El sobrante de los circuitos. Y... Hace falta... El sobrante de los circuitos rojos. Que también viene por aquí. Exactamente. Estos dos. El de los rojos... Es... El de los rojos es... Vamos a ver. Es esta. Es esta. Es la de fuera. El de los verdes es la de dentro. Vale. Vamos a conectar esto. Y lo dejamos. Lo último. Debería hacerlo al revés. Pero bueno. Vamos a hacerlo al revés. Ahí. Ahí estamos Los rojos son los de fuera Van a venir por el medio Por el medio, acaban aquí Es verdad, habíamos quedado en eso Acaban aquí Las placas rojas finiquitan aquí Y los motores también van a finiquitar En esto Los rojos son los de fuera Aquí A lo mejor saco la salida para arriba Vamos a hacer así Las botellitas A lo mejor van para arriba Creo que me va a ser mejor Creo que me va a ser mejor Que me vayan para arriba las botellitas Y dejamos esto libre Las botellitas van a ir para arriba A ver, hombre Las botellitas para arriba Ahí está Ahí está Vale Vale Por aquí entran las placas rojas Acaban aquí Exactamente Y los motores Van a línea por aquí Entra por aquí Y acaba por aquí Y acaba por aquí Viene por aquí Y el azufre acaba aquí también Y el azufre acaba aquí Y el azufre acaba aquí Vale Vale, el azufre acaba por aquí Y los motores por aquí Los motores acaban aquí exactamente Y el azufre entra por aquí El azufre es esta La voy a conectar así A lo feo Solo para saber Solo para ver Al día siguiente Porque me voy a olvidar Vale Esto fuera Y por aquí venía ¿Qué venía por aquí? ¿Y aquí qué cojones venía? Venía, venía, venía A cero A cero Por aquí venía a cero Para los motores Exactamente Por aquí venía a cero Para los motores Vamos a hacer así O dejarla recta O dejarla recta Lo va a hacer mejor Vamos a dejar recta Si va a entrar todo Entra todo Es que entra Perfecto Por aquí viene el acero Para los motores El acero que sobra De las estructuras De baja densidad Que me llega de sobre Me pide 4 Y las estructuras Me piden 12,6 Estamos pasando 18 12,6 Y 4 16,6 16,6 Me da de sobre Esto por aquí Hasta aquí Nada más teníamos que pasar Engranajes Que va a ser lo último Por donde pase Quizá O las tuberías Las tuberías No las necesito Para nada más Creo Vamos a echar un ojo Las tuberías Acaban aquí 4,80 Para los motores 4 por segundo Tenemos que hacer Vale Pues también Las tuberías Va a ser Cosa fácil Las tuberías Acaban aquí Aquí mismo Estas van a ser Las tuberías Esta va a ser La línea de tuberías Un momentillo Esta Esta es la línea De entrada De salida Perdón Y esta es la línea De tuberías Hacemos así Y por aquí Hay que pasar Engranajes Por aquí Lo señalamos Así Que también Van a acabar Aquí Los uso Para la ciencia Los uso Para Para esto Los uso Para este También Para hacer La cinta Exportadora Me pide Uno Hacemos eso Por aquí Por ejemplo Y el silo Va por aquí Hacemos la ciencia Roja por aquí Insertadores Y cinta Y engranajes La ciencia Verde Y el resto Ya veremos Pues nada Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Ya tenemos más piezas Del puzzle Ya está Ya queda poco Para acabar Ya queda poco Para acabar La cosa Va pintando No somos aquí Ya os digo Es la segunda vez Que juego yo a esto Así que Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos En los siguientes Y uníos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!